... ...las becas para jóvenes artistas que ha publicado la Comunidad de Madrid... ...el pasado 22 de mayo, cuya convocatoria está vigente hasta el próximo 14 de junio... ...para invitarles a que participen, puesto que entre los requisitos está... ...no solamente el residir en la Comunidad de Madrid, sino también tener la formación... ...en danza, música, teatro, artes escénicas o cine... ...para jóvenes que estén cursando estos estudios y quieran continuar... ...ampliando su formación en algún centro de prestigio a nivel o nacional o internacional... ...por tanto, bueno, pues estas diez becas, dos para cada una de estas disciplinas... ...dotadas con 5.000 euros, creo que son una oportunidad para complementar... ...pues la calidad de la formación artística que se imparte en este instituto. La dotación completa es de 50.000 euros, como decía, 5.000... ...para cada una de estas becas, y bueno, pues importante que sepan... ...que podrían haberse matriculado ya, o bien hacerlo durante este año 2012... ...y 2013, y los gastos que cubre la beca, pues precisamente son los de matrícula... ...el desplazamiento o alojamiento en los lugares de destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!